Ahora sí tengo que incluir a Felicidad porque los dos le vamos al Barça y vaya, vaya que pasaron por arriba el River. Pobrecito River y pobrecito los que nos develamos porque la verdad que sufrimos mucho llevando todavía con ojeras, pero cómo valió la pena. Felicidades a ambos y a todos los fans de los blaugranes. Pero vamos a empezar en México porque estamos a 19 días de comenzar el clausura 2016 y Rafa Márquez ya está en Guadalajara para terminar su ilustre carrera con los rojinegros, equipo que le dio a su primera oportunidad en el fútbol en 1996. El Kaiser en medio de cánticos y palabras bonitas de la afición arribó a tierras tapatías proveniente del Verona de Italia donde pasó un 2015 plagado de lesiones. El defensa firmó un contrato de un año con Atlas y quiere enfocarse en darles el primer título desde 1951. Y como se esperaba, el Barcelona amaneció como primer tricampeón en la historia del Mundial de Clubes venciendo con autoridad a River Plate con un gol de Messi y dos de Luis Suárez. River arrancó con corazón y atrevimiento, pero poco le duró ante la imponente calidad del Barça que así termina un 2015 redondo con cinco títulos. Ganó la Liga, Champions, Copa del Rey, Supercopa de Europa y ahora ese mundialito. Y para no quedarse atrás en las noticias, el Real Madrid dio paliza al Rayo Vallecano que ganaba 2-1 al minuto 14, pero le expulsaron a dos jugadores y los merengues aprovecharon para desatar su poder ofensivo. Gareth Bale anotó cuatro goles, Karim Benzema hizo hat-trick y Cristiano Ronaldo puso un doblete para terminar goleando 10-2. Con esa victoria, el Madrid llega a 33 puntos acercándose a dos del Barça que sigue de líder con un partido menos. Y en la NFL, los Panthers extendieron su invicto sufriendo ante los Giants de Eli Manning. Carolina ganaba 35 a 7 con 5, pases de touchdown de Cam Newton, pero los neoyorquinos lograron venir de atrás hasta empatarlo a 35. Cuando el tiempo expiraba y parecía que se podrían ir a la larga, Graham ganó, anotó un gol de campo de 43 yardas y el partido terminó 38 a 35, con lo que los Panthers se convierten en el cuarto equipo en la historia de la liga en lograr una marca de 14 a 0. Así que ya saben que todo el resumen completo también lo tendremos, por supuesto, en titulares de El Mundo esta noche, así que los espero. Hola, queridos internautas de YouTube, ¿te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes estar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete.